te voy a explicar lo que vamos a hacer en el taller descubre tu código personal esto viene en mi libro tu código personal y va a ser cuatro sesiones grupales más acompañamiento personalizado sesión número uno entender tus ciclos de vida vamos a escarbar la información necesaria sesión número 2 arquetipos el tuyo para entenderte mejor y las relaciones alrededor tuyo para que las entiendas mejor sesión número 3 es descubrir tu código personal literalmente para tenerlos eso es para que te buscan las personas sesión número 4 es cómo aplicas esto este código personal para desarrollar tu esencia tus relaciones y tu dinero porque y dentro de todo este proceso por dos semanas de taller acompañamiento personalizado para alinear conectar que te entiendas mejor y que entiendas tu dirección o para querer más información te amo por favor avisa que lo que quiere mi gente yo quiero unificar y sentirme consciente que tu alegría es mi